En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de qué es un pagaré por cobrar y cómo calcular los intereses adeudados. Por lo tanto, un pagaré por cobrar va a ser un tipo de crédito por cobrar. Va a ser una ventaja en el sentido de que va a ser algo que se nos debe, que nos reclama algo en el futuro. Por lo general, eso es algo que se puede hacer en efectivo en el futuro, el pagaré por cobrar generalmente sucederá debido a alguna transacción en el pasado y representa algo que se nos debe, a menudo por parte de los clientes. Por lo tanto, si somos una empresa, es posible que tengamos pagarés por cobrar de ventas que vencen o posiblemente convirtamos una cuenta por cobrar en un pagaré por cobrar. A menudo es útil, cuando se habla de notas por cobrar, compararlas con las cuentas por cobrar. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, entre un pagaré y una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar van a ser el tipo normal de transacción comercial que utilizamos para realizar ventas. Por lo tanto, cuando hacemos una venta, normalmente lo hacemos a cuenta. Hazlo a cuenta. Por lo general, debitamos las cuentas por cobrar y las ventas a crédito. Y luego, si tenemos la venta de inventario al mismo tiempo bajo el sistema perpetuo, debitamos el costo de los bienes vendidos y acreditamos el inventario. Las cuentas por cobrar representan lo que esperamos que se pague dentro de un periodo de tiempo normal, probablemente alrededor de 30 días. Cuando querríamos un pagaré por cobrar, si hicimos una venta de algo que es de naturaleza más grande, lo que significa que el monto en dólares es mayor, o tenemos un periodo de tiempo más largo en el que esperamos recibir el pago. Y debido a esas cosas, posiblemente también queramos cobrar intereses sobre él. Y por lo tanto, porque es por esas cosas, porque es un valor mayor, porque queremos cobrar intereses sobre él, y porque el periodo de tiempo es más largo por el que esperamos que se nos pague. También solemos tener una documentación de ello, una documentación escrita, una documentación más formal que la que podríamos usar en cuentas por cobrar. Entonces, en las cuentas por cobrar, vamos a realizar un seguimiento de las cosas en un libro mayor subsidiario. Vamos a rastrear quién nos debe dinero. Vamos a rastrear quién nos debe dinero en el libro mayor de la subsidiaria, es decir, el gobierno, el balance, mostrará un total de cuánto nos deben las personas en las cuentas por cobrar. El libro mayor nos mostrará detalles, pero sólo por fecha de transacciones para llegar a ese total. El libro auxiliar va a desglosar esa misma información por quién nos debe dinero, y eso va a ser muy útil para un cobro claramente, los pagarés por cobrar. Entonces no vamos a hacer un seguimiento en ese mismo libro auxiliar. Podemos realizar el seguimiento de un par de maneras diferentes. Es posible que tengamos una cuenta por cobrar diferente para cada nota en el balance de comprobación y hacer un seguimiento del principal al menos en el balance de comprobación. O podríamos tener un pagaré por cobrar en el balance de comprobación, y luego tener documentación de respaldo que rastreará quién debe el dinero en el pagaré por cobrar y calculará los intereses de ese pagaré. Ahora bien, debido a que el pagaré por cobrar es más largo, normalmente en fechas y vencimientos superiores a 30 días. Por lo general, más que las cuentas por cobrar, podríamos tender a pensar que debe ser un activo a largo plazo o no un activo corriente, y eso no es necesariamente el caso. Es decir, si son más de 30 días, todavía podría ser un activo corriente, pero algo que no va a ser una cuenta por cobrar. Por lo general, trabajaremos con pagarés por cobrar que son menos de un año todavía, todavía, entonces activos corrientes, no activos no corrientes, pero tienen un periodo de tiempo más largo que una cuenta por cobrar típica. Así que no te confundas tanto. Ese no es necesariamente el caso de que sea más de un año y, por lo tanto, no sea un activo corriente para ser una nota por cobrar en lugar de una cuenta por cobrar. Ahora, una vez que tenemos un pagaré por cobrar, vamos a tener que calcular el interés sobre el cuando coloquemos por primera vez el pagaré por cobrar en los libros. No necesitamos saber cuál es la tasa de interés ni nada. Podemos simplemente debitar notas por cobrar y ventas a crédito o cuentas por cobrar a crédito, dependiendo de si hicimos una venta por la nota por cobrar o si estamos convirtiendo una cuenta por cobrar y luego calculando los intereses. Debemos tener en cuenta que aquí vamos a tratar con el interés simple. Así que va a ser un cálculo de interés simple. Entonces, si la tasa de interés, digamos es del 10%, vamos a decir lo que sea que haya sido el pagaré multiplicado por la tasa. Entonces, si el pagaré en sí era 20.000 veces el 10%, eso nos dará el interés que se adeudaría si el pagaré estuviera fuera durante todo un año. Y ese es el punto clave que queremos tener en cuenta aquí. Interés generalmente significa, cuando se indica, a menos que se indique lo contrario, una tasa de interés anual. Por lo general, no establecemos las tasas de interés en términos de una tasa mensual, porque sólo por convención 1 y 2, probablemente la razón por la que tenemos la convención es que serían tasas de interés muy pequeñas. Estaríamos hablando, estaríamos hablando de fracciones de porcentajes, en lugar de algo que normalmente está entre 0 y 100, por lo que el interés sería mucho menor de esa manera. Así que en cualquier caso, siempre que escuchamos una tasa de interés, generalmente nos referimos a una tasa anual. Por lo tanto, tenemos que desglosar el interés anual en el plazo que esté cubriendo. Entonces, por ejemplo, si fuera el 10% sobre los 20.000, tendríamos que tomar 20.000 por el 10% y luego convertirlo de alguna manera a los términos si fuera sólo un pagaré a 60 días, sólo por 60 días o dos meses. Tenemos que tomar esa cantidad anual de intereses y convertirla en una cantidad por sólo dos meses. Podríamos hacerlo dividiendo por el número de días del año. Podríamos redondearlo a 360, que sería 12 meses por 30, un promedio de 30 días por mes, y eso nos daría un monto de interés diario. Y luego podemos tomar eso y multiplicarlo por el número de días pendientes en el pagaré, que dijimos que era 60, y eso nos daría el interés que vencería al final del periodo de tiempo. Así pues, cuando recojamos el dinero, debemos recoger las cantidades originales que emitimos, los 20.000 más los intereses. Luego vamos a acreditar el pagaré para sacarlo de los libros por los 20.000 que aún no han incluido los intereses, porque no hemos registrado ninguno, y luego vamos a acreditar los ingresos por intereses por los ingresos que hemos obtenido. Ahora hay un montón de formas diferentes en las que podemos hacer el mismo tipo de cálculo sobre el interés, básicamente ordenando las operaciones de las matemáticas de manera un poco diferente, pero eso va a ser lo básico. La clave del interés es que el interés simple sigue significando un interés anual que luego tenemos que convertir de una forma u otra a cualquiera que sea el plazo del pagaré, que normalmente será, ya sabes, 60 días. 100 días vamos a estar tratando con pagarés de nuevo, que son menos de un año, normalmente para los créditos. Por lo tanto, por lo general se expresará en términos de días. A menudo, los días que van a ser se pueden dividir en múltiplos de 30, que se dividirán en meses de texto pares. Yo.